Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos hoy al Día del Idioma en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Una diversidad de ecos y tonos, así es nuestro país, en donde por ejemplo a la cabeza la llaman la pensadora, la múcura, el mate, la azotea o la teja, según los modos de ver la vida y los entornos locales, la manera de nombrar las fiestas, la comida, los vegetales, partes de nuestro cuerpo, a la manera de saludarnos, se transforma según quien lo diga y en donde esté ubicado. Esa pluralidad es con la que se oye, se habla, se siente y suena a Colombia. Y esto fue lo que nos llevó a celebrar el Día del Idioma en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en videoconferencia con nuestra sucursal de Montería. Hola a todos nuestros usuarios que nos están acompañando desde Montería, con la conversación Ecos de la Lengua Colombiana entre Juan Esteban Costaín y Martina López de Orente, La Peligrosa, a quienes las agradecemos que estén aquí. Martina, La Peligrosa, nació en El Carito, un corregimiento de Lorica, Córdoba. Actualmente prepara su primera producción discográfica dedicada a La Champeta y ha tenido un alto impacto en redes sociales con sus clases de cordobés, que son videos de menos de un minuto que explican el complejo y nutrido léxico costeño. Juan Esteban Costaín nació en Popayán, es historiador y novelista, autor de las novelas Calcio, El hombre que no fue jueves, por el cual ganó el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana recientemente. Además es políglota, durante años tradujo libros en griego y en latín de la antiquísima colección de la Universidad del Rosario. A los dos, de nuevo, gracias por su asistencia en este diálogo, que no tiene más pretensiones que ser un espacio de encuentro de las distintas formas de nombrarnos y ser únicos en Colombia. Finalmente, los invito a consultar en nuestra página web el boletín de novedades que se realizó para esta celebración, www.anrepcultural.org, en el que podrán encontrar referencias especializadas sobre el tema de las multiplicidades de la lengua. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Juan Esteban y a Martín. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy, en esta celebración del Día del Idioma, que también en muchas partes del mundo y ya en Colombia incluso es el Día del Libro. Así que a todos, feliz Día del Idioma y feliz Día del Libro, que sea la oportunidad para celebrar las lenguas en las que hablamos y para leer y escribir todos los libros que podamos. Me invitaron a esta conversación hace un par de meses, yo estaba afuera y estoy tratando de escribir algo, entonces cada vez estoy aprendiendo a decir que no, me ha costado un trabajo enorme, ya he ido a varios seminarios con gurúes, con Walter Rizzo, con Pablo Coelho para aprender a decir que no, que es muy muy difícil, pero ya estoy aprendiendo y cada vez digo más que no a cosas, pero cuando me dijeron que era con Martina, acepté de inmediato, incluso cambié itinerarios de viajes y cosas, por varias razones, unas pues que son evidentes, pero otras que son muy profundas y que tienen que ver con lo que ella ha logrado en las redes sociales y en internet con sus clases de cordobés. A mí me las mandó alguien vía WhatsApp, un amigo muy querido, me las mandó y yo empecé a ver por curiosidad morbosa y luego no me pude despegar, confieso incluso que trataba de repetir algunas de las enseñanzas, pero era imposible seguir esa gramática, esa prosodia, todo se me hacía inalcanzable y sin embargo me pareció un prodigio, que nos enseña algo que también es evidente pero que los colombianos olvidamos siempre y es que, como decía Oscar Wilde refiriéndose al inglés del Reino Unido y al inglés de los Estados Unidos, estamos separados por el abismo de nuestra lengua común, yo creo que entre cada una de las regiones de Colombia, entre las ciudades, incluso entre los barrios, hay unas diferencias fundamentales a la hora de expresarse y esas diferencias tienen que ver con las palabras, con las expresiones coloquiales, tienen que ver con la pronunciación, hay gente que incluso es bilingüe, yo tengo amigos que hablan bogotano en Bogotá y barranquillero en Barranquilla y no se lo proponen, yo tengo un amigo que es periodista y llega al aeropuerto de Barranquilla y empieza a hablar barranquillero y cuando lo veo en Bogotá es un cachaco integral, aquí nomás en Bogotá y quienes sean de esta ciudad que nos ha acogido a tantos que no somos de aquí, uno va como les digo de barrio en barrio, de localidad en localidad y hay muchos registros muy distintos, la gente del interior, yo soy de Popayán y en Popayán también tenemos nuestro idioma, nuestra lengua, nuestro dialecto, pero la gente del interior se acostumbró a pensar siempre que los costeños hablaban todos de la misma forma y ese era el problema entre otras del éxito de las telenovelas en los años 80 porque casi todas las telenovelas ocurrían en la costa o tenían a un personaje o a varios personajes costeños y pocas veces quienes interpretaban a esos personajes eran de la costa, por lo general era gente, actores del interior y habían como estandarizado, habían homogenizado la manera de hablar de los costeños y eso se vuelve caricaturesco, entonces a mí me pareció extraordinario cuando vi y oí a Martina con sus clases de cordobés porque es muy distinto, incluso yo creo que dentro de Córdoba, como hablan en Sanantero o como hablan en Lorica, yo creo que a veces uno cruza una puerta o cruza una frontera y es como si entrara en un mundo distinto, con las mismas palabras, con las mismas expresiones, pero es como si viviéramos todo el tiempo en Alicia en el país de las maravillas, de mundo en mundo, por obra y gracia de la lengua, o sea que Martina le ha hecho un gran favor a la cultura, con estas clases que parecen un puro divertimento y que sin embargo son algo perdurable y algo que debería servir incluso como modelo para quienes se encargan de la enseñanza de los idiomas, porque no hay nada más jarto y aburrido que lo impuesto, todo lo que toca la escuela lo arruina, porque se vuelve una tarea, porque nos induce al aburrimiento, en cambio cuando hay vías creativas y bellas de hacer las cosas, la gente llega a ellas sin que la obliguen, así que muchas gracias Martina por estar aquí, por aceptar estar en esta conversación e iba a empezar preguntándote cómo nació esto de las clases de cordobés, por qué se te ocurrió. Bueno, primero que todo muy buenos días a todos ustedes, quiero decirles que estoy muerta del susto, creo que es la primera vez que me he sentido así, no sé seguramente porque estoy fuera de mi zona de confort, que es por lo general los escenarios pero en la música y bueno quiero presentarme y me presento así. Soy de un pueblo cordobés que pertenece a Lorica, el carito es tierra rica que tiene gran sencillez, con orgullo y altivez es un centro cultural, esta tierra sin igual que de nadie tiene queja y de la chicha festeja un hermoso festival. Muchas gracias, bueno esta es una décima que aprendí hace muchos años en mi pueblo, yo soy de El Carito, Lorica, Córdoba, un pequeño corregimiento que no sé exactamente pero tendrá unos 5 mil habitantes tal vez, soy de un pueblo muy chiquito, es una pregunta muy difícil, se me olvidó tu pregunta, perdón porque estoy muerta del susto. A mi también, pero no te preguntaba que por qué se te ocurrió, de donde sacaste la idea de hacer esas clases de cordobés, como empieza uno a hacer eso. Pues mira esto nació de la forma más tonta posible, en esto de las redes sociales que siempre he estado involucrada y que decidí que fuera un plus para mi carrera y usarla como una herramienta para comunicar y para compartir mi música y todo lo que hay alrededor mío. Dije necesito generar contenido, que puedo hacer, que me identifique, que me sienta segura haciéndolo, entonces me acordé de una retahíla que con mis hermanos armamos y con otros amigos músicos en algún momento, incluso cubanos y puertorriqueños y no sé qué habíamos armado de palabras porque pues obviamente sentimos la similitud en la forma de hablar y de golpear las palabras, entonces empezamos a decir, por ejemplo, Alberto, Alberto pero Alberto, entonces no es puerta sino puerta, entonces decíamos, mierda Alberto, entonces luego, mierda Alberto hay un muerto en la puerta, y luego dijimos, Alberto hay un muerto en la puerta, se critica el parque, iba comiendo salpicón con un bolso turquí, entonces nos reíamos todo el tiempo de eso y yo dije, oye eso me cabe en un video de 15 segundos en Instagram, voy a ponerlo a ver qué sale, quién se siente identificado con esto, por supuesto asumir que la gente, gente de mi tierra le iba a parecer gracioso y se iban a sentir inmediatamente identificados y resultó saliendo gente de todos lados escribiéndome, como así que es esto, que locura, queremos más, y no sé por qué le puse clases de cordobés, después me fui arrepintiendo y dije por qué no le puse clases de caritero, porque resulta que algunos cordobeses se impresionaron y dijeron, pero como así, nosotros acá no hablamos así, nosotros no hablamos así y una nueva generación de cordobeses azules porque no tenían ni idea que en algún momento alguien pudo hablar así, pero resulta que donde yo soy, donde todavía se cultiva la tierra, todavía se le canta el ganado con los cantos de baquería y con el grito de monte y con las décimas, la gente habla así y mis abuelos hablan así, mi abuelo campesino que anda de sombrero volteado o abarca a tres puntadas y en bicicleta por el carito, habla así y hablo con mis tías todos los días y aunque yo no hablo generalmente así y no digo Alberto, yo he muerto en la puerta todos los días, se me sale una palabra que otra y a veces me di cuenta que estando aquí, yo llevo diez años viviendo en Bogotá y aunque todavía hablo muy costeño, se van perdiendo algunas palabras y algunas cosas, pero no es más que hable con mi mamá cinco minutos y ya estoy Alberto, yo he muerto en la puerta, entonces nada, simplemente lo llamé clases de cordobés, hashtag clases de cordobés por si quieren buscarlas y resultó mucha gente identificándose con esto y pidiendo más clases de cordobés, más clases de cordobés, voy por el nivel 35, no sé cómo lo he hecho, mucha gente opina y me recuerda palabras y cosas, yo me muero de la risa con los comentarios de la gente porque de verdad sí ha sido una manera de motivar no sólo a las nuevas generaciones sino a la gente que de pronto está lejos de la tierra o a la gente que no conoce mucho de Córdoba, a echar una mirada hacia esa tierra y a toda la riqueza que hay partiendo desde el idioma. Bueno tú tienes una gran ventaja que es el talento musical y el oído porque sabemos que la facilidad para las lenguas y para la apropiación de las lenguas tiene mucho que ver con eso porque en últimas pues los idiomas son música también, decías que llevas ¿cuánto en Bogotá? Diez años. ¿Diez años? ¿Tú podrías reproducir la manera en que sientes que habla una bogotana de tu edad? Pues marica no sé… Ahora que hablabas con… que decías eso que en una misma ciudad hay diferentes maneras de hablar, pensaba en que… por ejemplo yo soy de un corregimiento que está entre uno que se llama… bueno que ya se volvió municipio, que se llama Cotorra, luego viene el Bongo que pertenece ya a Cotorra, luego viene el Carito, luego viene Los Morales y luego Tierra Altica y resulta que de un pueblo a otro ni siquiera hay una división, no hay una cosa que diga aquí empieza el otro pueblo, no hay nada, uno sabe porque… ¡Ay! aquí se acaba la casa, el patio de la casa de la señora Minerva Gracia que es mi abuela y empieza la casa de la señora Teresita que es la del próximo pueblo, entonces no hay una división de nada, pero resulta que tú pisas los Morales y la gente habla diferente a como habla en el Carito. Y yo me acuerdo una vez hace como 6 años estaba en un Transmilenio, iba hacia la estación de las aguas desde las 140, 140 y pico y me dice mi esposo que es bogotano, me dice presta atención y en todas las estaciones vas a ver la gente que se sube, la gente que se baja, como hablan de diferente y yo empecé a prestar atención, entonces estaba si huevón, si marica no, si vamos para eso, después de eso, y terminaron todos hablando así y entonces yo decía oye si que impresionante y eso pasa, yo me imagino que si uno coge, no un Transmilenio pero es una moto o una bicicleta y vas de Cotorra a Tierra Altica, es absurdo la manera como cambia detalles y formas, incluso el acento mismo, por ejemplo en el Carito hablan de mi pueblo, se habla súper cantado hacia arriba, no tanto como los Guajiros o como la gente de Valledupar, sino hablan como y entonces tú no vas a ir para allá, entonces como gritado así bla 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 bla, y de repente baja a Los Morales que es el pueblo de al lado donde se acaba la casa de mi abuela y dicen no, ve yo no, voy ahí para allá, entonces mi hermana dice que es como un mexicano ahí, mexicano pastuso, extraño y son pequeñas cosas que en verdad ahora que he puesto como interés en todo esto de las clases de cordobés he visto la riqueza que hay en cuanto al idioma y a los acentos pasando de un pueblo a otro, de un corregimiento a otro y eso me parece una maravilla total de las cosas que pasan en Córdoba por ejemplo. Y como fue tu infancia en El Carito, con el artículo, El Carito, como era hacer, que hacías tú de niña y como era la vida. Ay, una delicia, yo hablo de mi pueblo y a mí se me aguan los bolis. El Carito se llama El Carito porque es un árbol, de hecho hay un mito, mucha gente lo afirma, que El Carito se llamó el famoso porro que se llama María Varilla, que conocemos como María Varilla, se llamaba El Palo de Carito, antes de llamarse María Varilla, pero resulta que María Varilla, este personaje maravilloso nuestro, iba por todos los corregimientos, por todos los pueblos, cuando El Carito era un caserío y a todos los fandangos, María Varilla llegaba con su pollera y su paquete de velas a bailar y resulta que ese, El Palo de Carito era su porro favorito en el mundo mundial. Entonces decidió, no sé, se fue transformando de repente, ya no era El Palo de Carito sino El Porro que le gustaba María Varilla, El Porro de María Varilla, El Porro de María Varilla y se terminó llamando María Varilla. Y bueno, por eso se llama El Carito. La vida en El Carito, como en cualquier pueblo de la sabana o de la costa colombiana, es muy sencilla, es de gente humilde, de gente pobre, es un pueblo de callecitas sin pavimentar, bueno hasta ahora creo que, es más, por ahí me escribieron, me causó mucha gracia, me escribieron esta mañana en Instagram, oye, porque es que lo leí con acento y todo, oye, están pavimentando la entrada de El Carito y no habías dicho nada. Me pareció una nota, yo como que, ay mira tú, los chismes llegan hasta acá. Entonces me enteré así que estaban pavimentando la entrada de mi pueblo. Y nada, es un pueblito fiestero, hay tambores, hay decimeros, gente que de verdad defiende toda esta cultura que hay en Córdoba, todavía se hacen fandangos y se celebra el festival de la chicha en diciembre. No sé, yo pienso en El Carito y además de pensar en obviamente lo más lindo que tengo que es mi familia, pienso en alegría, pienso en música, en baile, porque eso fue lo que vi desde muy niña, siempre fue como importante estar involucrado en todo lo que tuviera que ver con cultura y arte y baile y música y todo este cuento. Mi papá nos inculcó a nosotros desde muy chiquitos que era importante tener una pollera colgada en el closet para salir a bailar fandango, el sonido de trompetas, clarinetes, me vienen a la mente esas alboradas de las fiestas de mi pueblo, era una vida muy sencilla, yo a veces hablaba con mi hermana y me decía, yo creo que a la gente de El Carito son tan felices así que a veces darles más es complicarles la vida, porque es una sencillez que los hace muy felices. Obviamente cuando ya empecé a crecer y a ver que me faltaban cosas y como que quería más alas y hacer otras cosas en cuanto a la música, fue que decidí dar el salto de desaparecer de Carito, pero añoro mi tierra, la extraño todos los días, amo ir allí, se recarga uno de cosas bonitas, de comida de la mamá y mis más hermosos recuerdos de infancia por ahí corriendo a pie pelado, como decimos, con los vecinitos montando los palos de mango y la mamá para allá gritando, ¡Cuidote, vas a mierda, muchacha, mierda! Y todos esos regaños de mi mamá, de la familia, las tías, los primos, esa cercanía de un patio con otro que las puertas están abiertas todo el tiempo, que todavía se conservan muchas cosas y todavía el vecino te pasa el arroz de no sé qué que hizo por la cerca y bueno ese tipo de cosas sencillas que hacen la vida más bonita. Muy bien, vamos ya a entrar en materia porque se me ocurrió que la mejor forma de llevar esta charla es también con ejemplos y con una reproducción aquí de las clases de cordobés, yo decía que quienes no somos de la costa, un amigo mío que es costeño un día me dijo, ser costeño es muy difícil pero no ser costeño tiene que ser muy hijueputa y claro para nosotros los que no somos costeños y padecemos ese destino trágico de no serlo, los costeños son un mito y nos hemos acostumbrado a pensar que son relajados, que no trabajan… Que somos flojos… Que son flojos, cosa que no es del todo cierta o por ejemplo yo he llegado a descubrir que en general la gente de la costa caribe también puede ser muy solemne o es muy seria, incluso con el humor son más serios que lo que uno se imagina, pero una de las cosas que más me impresionaban de las clases tenía que ver con que una misma palabra que para nosotros los que no somos costeños se usa para lo mismo y de la misma forma, según la manera en que se dice, según la entonación, según el contexto cambia totalmente, ajá por ejemplo, que es como lo más cercano… Es un clásico, es un clásico, vamos a romper el hielo con esta que todos conocemos y bueno no es netamente cordobés pero si en la costa ya saben que usamos el ajá para todo, pero algo que me causa curiosidad es que todavía no se entiende como es que se debe usar el ajá, y la gente que me saluda, ajá eche no joda, en mi vida yo he saludado ajá eche no joda, esa composición palabra eso no es, entonces lo imitan a uno, eche que no joda ajá, mira niño uno habla así, el ajá puede ser todo o nada, el ajá yo digo que es la mejor forma de ahorrarse una carreta y decir ajá es lo mejor, por ejemplo ¿por qué no fuiste a la fiesta? porque ajá… entonces depende la entonación ya tu estas diciéndolo todo, entonces si tu hablas con tu mejor amiga y tu mejor amiga sabía que ahí estaba tu exnovio y tu no querías verle la cara a tu exnovio entonces tu le dices ¿por qué ajá? ya es diferente porque ese ¿por qué ajá? es más pícaro o bueno es más en contra de la palabra como no te importa o sea ¿por qué no fuiste? porque ajá, ese es que no te importaba ir, en cambio el ¿por qué ajá? es otra cosa, ¿me hago entender? Perfecto, bueno y vamos a seguir porque hay una lista muy, en esto hemos sido muy rigurosos y académicos, hay otra expresión que es eche, por supuesto ni siquiera me voy a atrever a pronunciarla, como supondría que se pronuncia en la costa pero eche también tiene como varios usos, varias entonaciones… Sí total, el eche por ejemplo, claro si digo eche suena muy bonito pero uno dice eche, con la boquita así para abajo eche, entonces por ejemplo si alguien te está diciendo una cosa que no es y tu sabes que no es así, tu te dices a ti mismo como eche, esa vaina no es así, yo estaba ahí, eso no es así, eche o por ejemplo mira quítate de ahí eche, eso es otro tipo de eche, y por ejemplo otro tipo de eche puede ser, oye yo te presté diez mil pesos la semana pasada, eche ¿quién te dijo que no te iba a pagar? otro tipo de eche tiene su cantadito eche, mira la otra ahí que no se que, entonces… Muy bien y seguimos porque creo que es una delicia, uso… Uso, esa me encanta porque esa si es muy cordobesa y el uso no es de usar, no se de donde viene es la verdad, porque algunas palabras resulta que si son castizas que si existen, que se han, se les ha quitado una letra u otra pero si están en diccionario y son palabras que existen, pero el uso yo no entiendo y es muy difícil explicar el uso del uso y resulta que tu le puedes decir, Uso, ella cree que se ve divina con ese vestido, o puedes decir, ajá y fuiste a hacer la vuelta que tenías que hacer en el banco, Uso, hace rato que fui, entonces no sé, es como una muletilla extraña, como por ejemplo el O, que también es muy cordobés, lo usan las abuelas para llamarte, como ¡Oh Martina! ¡Ven acá! ¡Oh María! ¿Dónde estás tú? O por ejemplo para ser reiterativo, ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Oh Ricardo! Estoy como para… ¡Ey Ricardo! ¡Ey! Entonces, para hacer una pregunta también se usa el O, por ejemplo, ¡Oh María! ¿Tú has visto dónde están las cosas que puse en tal lado? ¡Oh fulanito! No sé, el O también, pero me parece tan bonito y mis abuelas lo usan todo el tiempo y yo también lo uso por ahí. Sí, te iba a preguntar entre paréntesis, al margen de las expresiones, si digamos las mamás y las abuelas son unas preservadoras de los acentos y los transmiten, y hay un momento en el que se abre como un abismo entre la manera en que hablan los jóvenes y en que hablan los mayores y sobre todo las mamás y las abuelas, en ese contexto de un corregimiento, de un pueblo pequeño, también se da esa diferencia y los jóvenes hablan de una manera y los mayores hablan de otra. Sí, pero bueno, esto me cae gordo porque a mí no me gusta que pase. Por ejemplo, en mi pueblo yo conservo muchas palabras y muchas expresiones todavía, mis hermanos también, incluso mis primas más chiquitas también todavía hablan muy golpeados y dicen muchas cosas de allá, pero sí las nuevas generaciones que, no sé, que crecieron con otro tipo de televisión, qué sé yo, o que está el internet ahora por todos lados y quieren, no sé, aprender inmediatamente a hablar inglés u otros idiomas o salir a estudiar y otras cosas, sí les da un poco de gozo y eso es lo que siento que a veces me comentan por ahí que hay gente que se siente como perdida en el asunto y no entienden por qué yo hablo así si es que ella no se habla así. Entonces, sí siento que hay ahí una diferencia, pero también siento que esto, insisto, ha servido para echar una mirada para allá, para tú preguntarle, para que los niños le pregunten a las mamás, pero ¿mi abuela sí hablaba así? Y que tu mamá te diga, sí, la verdad es que tu abuela sí, porque es que tu abuela, por ejemplo en el caso de mi abuela, mi abuela fue una niña bien de Santa Marta, que por alguna razón, porque su mamá era del carito, llegó una vez al carito y se enamoró de mi abuelo, que resulta que es un, como dice ella ahora, porque ahora se detestan, dice es, ay, un negrito mañé, y ese negrito mañé fue con el que se casó, tuvo nueve pelados, y entonces resulta que mi abuela era profesora, estudiadísima, pero ella igual sigue usando, usa palabras súper castizas, súper golpeadas, pero también pronuncia súper bien las palabras y tú hablas con la señora Minerva Gracia, y es una cosa deliciosa hablar con ella, como lo dice, entonces no es lo mismo una mamá como mi abuela a una mamá de ahora, que fue y estudió y entonces tuvo más libertades y se fue a otros países y conoce y todo ese rollo, entonces por eso muchas generaciones nuevas se sienten perdidas con el asunto del cordobés. El español pues es una de las lenguas más grandes que más gente habla en el mundo, 450 millones de hablantes y eso pues de alguna manera nos hermana con los españoles, pero alguien decía que el problema de las películas españolas que llegan acá es que nunca tienen subtítulos y que uno entiende las películas que llegan en inglés, las que llegan en francés, en todos los idiomas, porque tienen subtítulos o las traducen, en cambio las películas españolas ni las traducen, que deberían hacerlo, ni les ponen subtítulos y a veces pasa que uno va allá y no entiende que le están diciendo, aunque se trata de la misma lengua, le están hablando en un idioma extranjero. También me ha pasado, cuando voy a la costa estuve una vez en el Festival del Burro, en Sanantero Córdoba, que era Festival Literario, Torneo de Ajedrez y Festival del Burro, todos además participábamos en lo mismo, todos éramos burros, todos estábamos allí en el evento y en una conversación un señor me hablaba, y pues me hablaba en lenguas, yo no entendía nada, ¿habrá alguna posibilidad que muy rápido tú nos digas algo que no entendamos, que tú sepas que te lo entiende alguien del carito pero que esta gente no entiende o tendría que hacer un gran esfuerzo que todos no vamos a entender? Pues mira que para eso hice la comparación mamá de telenovela versus mamá cordobesa, entonces hacía por ejemplo, mamá de telenovela, hija ¿por qué estás tan desordenada? Dejas todo por ahí tirado, o sea ¿qué crees? Dejas, mamá cordobesa, bueno ¿y tú qué crees que yo sumiste este servicio? Estuve para andar recogiéndote las vainas, muchacha miércoles, entonces por ejemplo ese tipo de cosas uno no lo entiende así. Un aplauso por favor. Mi esposo que es Rolo, bueno ya está, ya entiende. ¿Y ustedes hablan en qué lengua con tu esposo? Yo intento ser la mamá de telenovela, ya él entiende muchas cosas y aprendió muchas cosas, es que es bien difícil, además lo que dice es que no es lo mismo hablar con un barranquillero, con un samario, con un valduperense, con un cordobés, entonces no entendía esa diferencia incluso en los ritmos musicales, para él un porro, una cumbia, un fandango, un bullerengue eran exactamente lo mismo, entonces bueno por ahí me la fui metiendo por la música y enseñándole muchas cosas y también de la gastronomía y ya las quieres, pero el otro día fui con mi stage manager al carito y este es un pelado super rolo, tiene dreadlocks en el pelo, tatuajes por todos lados, es blanco y llega al carito con una pinta así de rockero, no sé, se sienta en una hamaca, esto era una foto bien interesante, se sienta en una hamaca, llega mi tío Álvaro Llorente que vive enfrente de mi casa, mi mamá, la señora del servicio de mi casa y yo, y empezamos a echar un cuento más bueno de un chisme que había y este hombre hace así, y él no podía comprender, me dijo no entendí una palabra, no entendí de qué estaban hablando, ay fulanita que salió preñada, la hija de no sé quién que se le va a decir, ah no, 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 yo no entendí marica, no entendí nada, entonces yo le trataba de decir, mira ahí mi tío está diciendo, además que hay cierta entonación de la gente de la sabana que es como hacia abajo, que ahí toco el tema de las novelas, que no ha cambiado mucho el acento de las novelas, bueno que yo me acuerde de escalona para acá, no ha cambiado mucho y resulta que, yo le digo el costeño genérico, porque es un costeño genérico, que es una suma de yo no sé dónde sacaron ese acento, entonces resulta que hablan, por ejemplo, anda niño, y tú no ibas para allá a no sé qué otra cosa, y no dirán a mi hermana, y esta es la entonación que creen que así hablamos los costeños y resulta que los costeños hablamos es para abajo, no para arriba, entonces nosotros no preguntamos para arriba, tú vas a ir a la casa de no sé quién, uno no pregunta eso, ven acá, tú vas a la casa de no sé quién, esto es otra cosa, esto es para abajo, no es para arriba, entonces, por ejemplo, aquí preguntan, ¿estás bien? esto es para arriba, nosotros preguntamos, ¿estás bien? es para abajo, entonces digo, ese costeño genérico de las novelas es falso, no lo crean, no se coman este cuento, tienen que viajar, los invito a Córdoba. ¿Y de qué estábamos hablando? Sí, no de eso, de las telenovelas, porque sí son, la telenovela es quizás el género literario por excelencia de América Latina, y sembró como todos los patrones culturales en nuestra América, y fue la formación sentimental de todos, pues yo les debo mucho a las telenovelas de los años 80, venezolanas, mexicanas, venezolanas, con el actor Víctor Cámara, que ayer le dio una gran revelación al mundo, que es que se echa un producto en el pelo para no perderlo, y entonces puso en su página de Facebook, le voy a contar por fin al mundo cuál es mi secreto, mi secreto de la belleza, y resulta que a nadie, nadie se había preguntado jamás por el secreto de la belleza de Víctor Cámara, pero en el caso colombiano había como una obsesión macondiana con las novelas costeñas, y uno ve Caballo Viejo y es una lengua inventada, yo creo que ningún costeño habla como hablan en Caballo Viejo. Sí, y es una belleza, porque yo me acuerdo de Escalón y me parecía súper lindo, más que ahora podemos verlo y comparar y decir, no, en verdad que así como hablaba Carlos Vives, no, esa vaina no es así. No habla ni Carlos Vives. No habla ni Carlos Vives, en verdad, sí. Entonces, pero en aquella época, claro, era un honor que se metieran por allá a nuestras tierras a grabar y a traer las imágenes más bonitas y de los rincones más bonitos, que es el caso de lo que está sucediendo hoy con la novela de Diomedes, por ejemplo, o que se hizo en Las Juanas que se grabó en Sucre, también como que la gente echa miradas para allá, para esos pueblos tan bonitos, tan ricos, tan maravillosos que se lo debemos a las telenovelas. Lástima lo del acento. Y si tú tuvieras que hacer de Barranquillera en una novela, ¿lo podrías hacer fácilmente? Ey, marica, claro, o sea, marica, claro, o sea, estábamos ahí todos ese día, o sea, una vaina súper underground y estábamos y nada, súper cool todo lo que pasó esa noche, y estábamos todos ahí, súper chévere porque estaba fulanita la cutir que tenía una pinta divina, marica, y pues nada, eso ey. Muy bien, ahora vamos a otra expresión, otro clásico de este idioma que es, como dice aquí, mierda. Bueno, la palabra es mierda, por si no lo sabían, y tiene muchas maneras de decirse, una es mierda, otra es ñe, otra es miércoles o miércoles, entonces ahí hay derivaciones, cuando hice el video de mierda, metí todas esas maneras de decir mierda, entonces por ejemplo, me trajiste la billetera que te dije que me trajera, mierda, a mi se me olvido esa vaina, hay una anécdota que nos contaba Carlos Vives y decía que cuando uno va al estadio, yo nunca he ido al estadio, aquí, cuando uno va al estadio, oyes acá, huysh, 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 y cuando vas al estadio en Santa Marta oyes, mierda, mierda, entonces es otra manera de decir, y es una expresión que se usa todo el tiempo, que todavía se usa y no solamente por supuesto en Córdoba sino en todos lados, en toda la costa. En toda la costa. Y hay nombre, que es no hombre o no. Sí, no hombre, pero entonces es nombre, nosotros somos ahorrativos, nos gusta comernos letras y resumir las cosas, por eso el ajá, bendito ajá, y el nombre, nombre no, y además que dices nombre no, seguro que no, tal cosa, nombre no, como se te ocurre, nombre no, 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 nombre, es una manera diferente de decir no. Y hay otra que sí debe ser de pronto de gente mayor de las mamás que es vea usted. Vea usted, sí, incluso llegué a pensar que se usaba solo en mi pueblo, porque a veces no lo entendía y es una expresión que se usa por ejemplo cuando intentas enseñarle a tu mamá como se usa el teléfono por ejemplo, entonces mami mira y esto se mueve para acá y si tú quieres puedes ampliar la foto, ¿ustedes han visto que esto es lo único que hacen las mamás en los celulares? Ellas aprendieron eso y les parece un hit y lo hacen todo el tiempo, tú les muestras una foto en Instagram e intentan abrirla así y no, mamá no se puede. Entonces mami mira esto tal cosa, hace esto, se amplía la foto, se pone chiquita la foto y entonces la mamá, vea usted, es como una afirmación de asombro, vea usted. O por ejemplo, le dice, bueno y no me vas a presentar con el fulanito que anda saliendo y tal, y después le echas el cuento a la otra y le dice, fulanita me presentó el tipo con el que anda saliendo, vea usted. Como que no es gran cosa. Bueno y ahora ya nos vamos a meter como en, porque todo esto era más o menos conocido o por lo menos estaba como en un español reconocible pero ya, tate. Tate, ese es el famoso tate quieto, que le decían a uno, te quedas ahí juicioso o te llevas tu tate quieto, tu tate quieto es un golpetazo que te deja ahí quietecito. Entonces, yo creo que viene de estar, no se como se dice, es tate, entonces ahí resumido el tate pero se usa mucho como que, tate con la pendeja y te voy a pegar, ese es el tate o el tate quieto, dale su tate quieto para que esté ahí en planado necio ese, dale un tate quieto para que veas que se queda quietecito. Como es una cordobesa furiosa con el marido. Mierda, pues mira que eso me gusta de las nuevas generaciones de cordobesas porque resulta que la mujer cordobesa es sumisa, vienen de una generación sumisa y mi mamá y mi abuela y todas, y para nadie es un secreto que la cultura caribeña y costeña es súper machista, entonces en cambio las nuevas generaciones no nos dejamos echar ese cuento. Entonces, somos furiosas, cuando yo me pongo furiosa hablo árabe, no se me entiende y ahí si mi esposo muere de la risa, entonces no me puedo poner brava con él porque se muere de la risa escuchándome hablar, entonces además somos onomatopeyicos así se dice, entonces es con ruidos y brava y chung 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 chung, iba caminando y chung chung chung, y de repente guapa y se cayó, esto es un revuelto de todas esas cosas que uno queda como, como y el se muere de la risa y siempre se burla de mi y delante de la gente dice espérate que este brava para que no le entiendes nada, una costeña, una cordobesa furiosa golpea, entonces tu crees que a mi me vas a venir con ese cuento que yo no te voy a creer, o sea tu crees que yo soy idiota como andarte riendo el cuento que tu estabas con la vieja esa ya de ahí para adelante y hablamos a mil por hora entonces no se entiende. Bueno, digo entre paréntesis que este país produce unas noticias que son todas inverosímiles, increíbles y ahora se han puesto de moda los sitios satíricos, esas páginas en internet que meten noticias que son falsas y que mucha gente se las cree y las reproduce como The Onion o acá en Colombia actualidad Panamericana que sin embargo tiene el problema de que compite con el tiempo, con semana y nunca les gana, siempre todas las noticias del tiempo o de semana son más inverosímiles y hace poco veía la noticia de un pobre tipo que estuvo secuestrado 72 horas en un motel y esa era la noticia pero yo decía el lío del pobre tipo llegando a la casa a decirle a la señora que lo habían secuestrado y que el sitio del secuestro era un motel, la señora no le cree entonces yo me imagino llegar uno de una esposa cordobesa a decirle mi amor no me lo vas a creer. Ahorita mencionabas lo del árabe, Córdoba es de la costa uno de los sitios de mayor enclave árabe, a Lorica le dicen Lorica Saudita. Lorica Saudita si y por ejemplo la gastronomía cordobesa, yo creo que hay mucha gente de Córdoba y tu le ofreces a cualquier persona del pueblo un kirbe y no tiene ni idea de que esa vaina es árabe, el kirbe se hace en Lorica, hay una señora que vende unos kirbes deliciosos, entonces sí, 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 incluso la arquitectura, muchas cosas en Lorica, en Lorica Saudita, hay mucha gente que llegó del Líbano, hizo sus familias ahí, los Hatin, los Halal, Abdala, bueno muchos, muchos apellidos y ahora hay un revuelto ahí de culturas, pero sí, sí es bien importante la… Y hay gente, y hablan árabe todavía. Sí, el papá de una de mis mejores amigas del colegio, el Musa, el Musa Hatin, habla, todavía habla, sí, lleva no sé cincuenta y pico años en Lorica y así, y entonces Henriette, nos ponía los mensajes de voz que le dejaba al papá regañándolo porque no había llegado a la casa. Entonces claro, ellos también son súper machistas y pues mi amiga tiene 27 años y él todavía la regaña porque no llega temprano a la casa y me dice por favor oigan este mensaje y ponen el mensaje de papá, miren muchachita de mierda, entonces usa palabras costeñas, no, no jodas, tú crees que uno va a estar esperando todavía que usted llegue a la hora que le dé la gana, pelaitas en oficio. Entonces, por ejemplo con el Musa, es un personaje divino, nos invita siempre a su cabaña en Coveñas y una vez estaba con mi esposo, mi esposo tenía una resaca terrible, un guayabo, ni el hijo de madre, y entonces estábamos en la mañana así en una hamaca y él estaba mal con su guayabo y llega el Musa en la mañana y le dice, cachaco, tómate unos whisky y dice mi esposo, no señor Musa muchas gracias, pero es que este… cachaco cacorro… desde ahí yo le digo cachaco cacorro… Cule, ¿qué es cule? Cule, es culo de… entonces cuando una vaina es espectacular, mierda se manse compro cule fiesta aburrida… entonces culo de fiesta aburrida suena muy… no tiene que ser cule… Vamos a seguir con algunas más, pero te iba a preguntar por el futuro o el destino que tienen estas clases de cordobés, porque una de las características de esta época es que casi todos los buenos negocios o las empresas que se vuelven un éxito surgen de manera espontánea gracias a internet, has pensado como en darle un tinte no más serio pero… ¿crees que vaya a pasar algo con eso o alguien te las quiere comprar y que se vuelva un curso pues como open english pero de cordobés? Open cordobés… ¿Qué crees que pase con eso? Abierto el cordobés… bueno mira, ya incluso me han propuesto hacer stand up comedy con lo de cordobés pero yo si lo que tú dices quiero darle una onda más seria porque se lo merece y esto resulta que si nació de una mamadera de gallo y de algo para entretener y divertir pero resulta que es algo muy serio y es algo que pretendo volver, que la gente lo respete más por decirlo así. Así que por eso paré, estoy creo que en la clase 35, 36 y dije no, se está desviando un poco la idea o la intención de lo de las clases de cordobés porque no es una mamadera de gallo y no es para que se burlen que nosotros hablamos así y que no sé qué cosa y mucha gente salió por ahí, pero es que nosotros no hablamos así, esto es una burla y está haciendo que quedemos más delante de no sé qué, no sé qué y resulta que mi intención es todo lo contrario, hacerle honor y mostrarle a Colombia y al mundo, ya por ahí me llamaron de la BBC de Londres incluso porque se enteraron de las clases de cordobés, me hicieron una entrevista y bueno resulta que caí en cuenta de lo bonito que es esto y pretendo hacer un trabajo bonito con ello así que bueno por ahí he estado tratando de estudiarlo un poquito más, de hablar con la gente que sabe y dejar la mamadera de gallo, obviamente también para divertir por supuesto porque si algo nos caracteriza a los cordobeses, a los costueños es que somos gente alegre. Claro, ni malejo. Ni malejo, ni malejo puede ser una cosa y también puede ser el aparato reproductor del hombre. Me acuerdo, me causó mucha risa hacer este video porque bueno los videos son muy cortos, son 15 segundos y ha sido un reto realmente poder poner una palabra y contextualizarla en diferentes momentos. Entonces ni malejo, yo dije como hago porque yo no pretendo ser vulgar, a mi no me gusta ser vulgar y como hago para decirlo y que la gente sepa que también es eso porque ajá, también es eso. Y resulta que muchas veces mi mamá me lo dijo deja de estar llorando por el ni malejo maluco ese pero se refería al novio, a la persona ¿no? Valga declaración. Entonces, ¿que vas a estar llorando un ni malejo maluco ese? O por ejemplo cuando uno no se acuerda de la palabra de algo mira coge el ni malejo ese ven tráemelo para acá. Entonces pero también resulta que ni malejo es y lo puse así en el video, no imagínate que iba pasando por ahí y estaba un borracho orinando y le vi el ni malejo, entonces esos son los usos del ni malejo. Chicote. Chicote es un pedazo, mi mamá es un personaje, mi mamá es profesora, es docente así que está en paro en este momento y mi mamá es un personaje super lindo, ella es muy tierna y a veces siento que no es la típica mamá, yo saco muchas cosas de ella pero otras cosas son más bien ficticias. Y mi mamá cada vez que uno dice la palabra chicote, ella dice la misma historia, yo no sé, ella no cae en cuenta. Y yo digo no sé qué, por ejemplo, iba corriendo y me arranqué un chicote del dedo, o sea es horrible la palabra pero se usa bastante, o ahí dame un chicotico ahí de lo que estás comiendo, un pedacito, un pedacito, chicote. Y uno dice chicote delante de mi mamá me dice, yo estudié con un pelado que le decía año es chicote. Pero es siempre, siempre, siempre y entre mis hermanos nos morimos de la risa porque uno no sé qué, no sé qué, y ya lo decimos a propósito, entonces estamos almorzando y nos miramos y a ver quién le toca y dice mi hermano, verdad me estaba rascando aquí, parece que me arrancó un chicote y mi mamá, yo estudié con un pelado que le decían el chicote y nosotros siempre le decimos, tú estabas enamorada del chicote ese, tú no has podido superar al chicote. Y tú tienes cuantos hermanos. Tengo dos hermanos, mi hermano mayor se llama Luis y mi hermana Adriana Lucía. Adriana Lucía, que entre otras Adriana Lucía hizo un magnífico documental sobre todas las tradiciones musicales que hay en Córdoba y es una joya y les recomiendo que lo vean. Porro hecho en Colombia se llama. Exactamente. Y eso fue super lindo, yo estuve ahí en la grabación, en el rodaje de eso y fue impresionante porque nosotras mismas que hemos estado como tan vinculadas y relacionadas con la música de Córdoba y nos gusta y crecimos con ella, nos sorprendimos de muchas cosas que no sabíamos y intentamos mostrarle a la gente, bueno, no voy a dar créditos, ella intenta mostrarle a través de su documental eso, la riqueza musical, cultural que hay alrededor de la música, todas las influencias que hay, todo lo que llegó por el Mar Caribe, toda la parte afro, político, pero también la parte indígena y también la parte española que es muy marcada en Córdoba y este era un dato que yo no sabía, viven gitanos, hay gitanos en censos que se han hecho en Córdoba y los conocimos y conocimos a los gitanos que viven allá y trabajan de la orfebrería y bueno como viven y todo este rollo que ha sido súper bonito descubrir eso, de donde vienen los instrumentos, como nació un ritmo de instrumentos de cuero y de palmitas y resultó que cuando llega la parte española y toda la parte europea llegan los vientos y entonces nace el porro y bueno todo este rollo que está súper bonito que es todo lo que somos Eñuñir, en algunas partes de la costa se dice Añuñir pero yo lo discutí porque mi papá me dice que es Eñuñir y si efectivamente en mi pueblo al menos se dice Eñuñir y resulta que a uno lo regañaban porque para donde vas tú para la calle con esa camisa Eñuñía, arrugaba, entonces también puedes decir no metas eso así en el bolso que se va a Eñuñir o te presté un libro y me lo volviste tú a Eñuñío por ejemplo, entonces nada de Eñuñir también se usa full todavía. Bueno nos vamos, podríamos estar aquí todo el día pero nos vamos con las últimas expresiones o palabras poner cebo. Poner cebo, molestar, entonces por ejemplo que también lo regañaban las mamás uno porque para donde ibas tú a poner cebo a las 12 del día si es hora de almuerzo, deja está poniendo cebo en la casa ajena, por ejemplo entonces no sé un tipo que te está molestando, no ese tipo está ahí poniendo cebo, o sea como que nada que ver. Y apalastrado. Apalastrado es cuando uno está tan cansado, tan cansado que ya no estás cansado sino apalastrado, entonces me fui a bailar con los tacones esos nuevos y me quedaron y sus pies apalastrados, apalastrados o nada estaba ahí, está saliendo con un tipo y ese tipo la tiene toda para atrás. Muy bien, por desgracia estamos llegando al final de esta conversación que para mí pues fue deliciosa y aprendí muchísimo y estoy seguro de que para ustedes también lo fue, pero esto nos enseña una vez más que la cultura siempre hunde sus raíces en lo popular, que no existe o no debería existir una diferencia entre lo que llamamos culto y lo que llamamos popular, porque nada hay más culto que lo popular y nada explica más lo que somos. Yo creo que los profesores, lo dije al principio y lo repito, de español o de idiomas en nuestro país deberían usar estas clases de cordobés de Martina como un gran documento lingüístico, pero el Instituto Caro y Cuervo debería ya estar haciendo un gran documental con esto que es festivo, que al principio parece mamadera de gallo, pero que no lo es en absoluto. Entonces, muchas gracias Martina por haber venido, por hacer esto, porque creo que es fundamental para Colombia que alguien se invente estos caminos para reivindicar la grandeza de nuestras culturas, de nuestras lenguas, todos los países que conviven dentro de un mismo país y te iba a pedir para terminar, si quieres y puedes que nos cantes, así como empezaste cantando, si nos quieres cantar otra décima u otra cosa que refleje la riqueza de Córdoba y del Carito. Listo, bueno, se me vienen a mente muchas canciones, pero puedo cantar… Vengo de esa tierra la que nació con tu historia, que se baña el sol, que siente pasión por la vida, y me dio el valor pa' coger las cosas con calma, que guarda el sabor que tiene la gente sencilla. Vengo de esa tierra que me guardo entre luceros, que me dio su amor la que me arrulló entre sus faldas, que me dio mi sueño y me dio un abrazo sincero, y me dio su aliento para cantar con el alma, y de aquella gente siempre yo guardo recuerdos, no hay agua más clara, siempre voy a regresar, si voy con mi hermana camino de chapinero, un viejo en la calle nos grita al vernos pasar, allí van las costeñitas que viven en Bogotá, alegres con sus falditas cuando salen a pasear, allí van las costeñitas que viven en Bogotá, con las bocas pintaditas y besitos al saludar. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos!